La semilla de espinaca Propiedades mágicas Esta semilla sirve para rituales de la salud, ayuda a mantener una actitud positiva y aleja los malos pensamientos. Esta semilla se puede sustituir por Semilla de girasol Semilla de espino Propiedades mágicas Si esta semilla la usas alrededor de tu casa, va a ahuyentar fantasmas. También atrae hadas a tu jardín. Esta semilla se puede sustituir por Semilla de hierba gatera Semilla de eucalipto Propiedades mágicas Sirve como amuleto para protección y también es muy buena para la curación. Esta semilla se puede sustituir por Semilla de bardana Semilla de acebo Y semilla de marrubio Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y sígueme en mis redes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!